Buenas tardes a todos los asistentes, así como a los que nos siguen a través del canal de YouTube. Monseñor José Rodríguez Carballo, miembros de la Corporación Municipal, Juventud Antoniana, estimados asistentes, bienvenidos a la conferencia del excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo don José Rodríguez Carballo, que hoy nos hablará del mensaje del Papa Francisco. Nacido en Lodoselo Orense en 1953, se formó en los seminarios de Zamora y a Coruña. Tomó el hábito franciscano en 1970 y tres años más tarde fue trasladado a Jerusalén, donde cursó estudios teológicos y recibió la ordenación sacerdotal. Licenciado en Teología Bíblica y Sagrada Escritura, Rodríguez Carballo vuelve a la provincia franciscana de Santiago, donde es nombrado rector del convento en 1989. Tres años más tarde es elegido ministro provincial de la provincia franciscana de Santiago, cargo en el que permanece hasta 1997. El 5 de junio de 2003 fue elegido ministro general de la Orden de los Frailes Menores, siendo el 119 sucesor de San Francisco de Asís y reelegido para otros seis años. En 2013 fue nombrado por el Papa Francisco Arzobispo titular de Belcastro, Italia, y secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. En sus años de servicio a la orden franciscana y a la Iglesia, destaca por su capacidad de organizar numerosos congresos internacionales, así como por su labor de predicador. Conoce el gallego, el español, inglés, francés, así como el hebreo, el griego y el latín. Asimismo tiene numerosas publicaciones sobre temas de pastoral, sagrada escritura, franciscanismo y vida consagrada. En unos momentos podremos escuchar las palabras de Monseñor José Rodríguez Carballo, invitado de honor de Juventud Antoniana, con motivo del centenario de la asociación. Por eso rogamos su presencia en el escenario, así como también pedimos la presencia del presidente y presidenta de Juventud Antoniana, Pascual Vilanova y Carmen María Folk. Gracias. 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 Buenas tardes. Queremos dar las gracias a Monseñor don José Rodríguez Carballo por aceptar nuestra invitación y a todos ustedes por su asistencia. Juventud Antoniana está celebrando con fe y júbilo las fiestas en honor a San Antonio de Padua, que coinciden con los actos de la celebración del primer centenario de su fundación. La celebración de un centenario es una ocasión propicia para dar gracias a Dios por todo el bien que ha obrado en esta asociación. Con nosotros, Jesús quiere seguir construyendo su iglesia, esta casa con cimientos sólidos. Aunque nos sintamos piedras pequeñas, sabemos que en sus manos, Jesús nos convertimos en piedras vivas. Gracias al amor. Y así sabemos que tenemos un lugar y una misión en la Iglesia. Servir a los pobres desde la fe, porque de esta forma estamos sirviendo al mismo Jesucristo. San Antonio de Padua nos brinda una magnífica oportunidad de hacernos discípulos misioneros, cada vez más apasionados por Jesús y su misión. Estamos llamados a llevar a todo el Evangelio espacialmente allá donde hay pobreza material y espiritual, o hacia la periferia más desolada, promoviendo la dignidad humana y testimoniando la alegría de amar y de ser cristianos, porque en Jesús se encuentra el tesoro que llena de alegría la vida. Cada uno de nosotros estamos llamados a reflexionar sobre esta realidad. Yo soy una misión de esta tierra y para eso estoy en el mundo. Y como nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, escuchemos con atención a Monseñor Don José Rodríguez Carballo, a quien le damos la palabra y le agradecemos de nuevo que haya aceptado nuestra invitación. Buenas tardes y como franciscano les saluda a todos paz y bien. Shalom Beethoven. Es un saludo profundamente bíblico y naturalmente también franciscano. Saludo a todos y a todas. También a los que nos siguen, he visto que nos siguen a través de YouTube. Permítame que salude de un modo particular a quienes me acompañan en la mesa aquí de presidencia, a Carmen María y a Pascual, a todos los miembros de la juventud antoniana que han tenido la amabilidad de invitarme a compartir con ustedes este rato. Bueno, como no, a mis hermanos franciscanos de la parroquia aquí de Vila Real, no puedo hacer menos de recordar a un hermano al que yo quise mucho y que desgraciadamente, bueno, pues que ha pasado a la casa del padre recientemente. Pero yo quiero dejar constancia de mi gran afecto y cariño por el padre Prades. Después saludo a mis hermanas Clarisas, he tenido ya ocasión de saludarlas en la basílica. A todos los laicos y consagrados, consagradas, veo que hay bastantes hermanas y eso me da una gran alegría. Bueno, yo voy a hablar con mi estilo. Es un estilo muy familiar, tipo flesh. Y después, al final, si tienen alguna pregunta, bueno, pues ustedes son muy libres de hacerlo. Ante todo, me gustaría presentar al Papa Francisco. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué nos puede decir del Papa Francisco? Porque todos sabemos quién es y todo eso. Pero yo quisiera presentarlo con un rasgo que para mí es esencial. Para mí es un profeta. Tal vez suene muy altilocuente esta palabra. Pero yo, que tengo la gracia de estar bastante cerca a él, incluso físicamente, entre su habitación y la mía puede haber unos máximo 15 metros de distancia. Bueno, pues yo además tengo que agradecerle. Soy el primer obispo nombrado por él. Casi, casi a las pocas semanas casi de su elección. Bueno, pues para mí, yo veo ese rasgo característico del profeta. ¿En qué sentido? ¿Qué es el profeta? El profeta es una persona que escucha a Dios y a los hombres. El profeta es una persona que anuncia, que anuncia lo que ha escuchado. El profeta es una persona que denuncia todo aquello que se opone al proyecto de Dios sobre la humanidad. El profeta es aquel o aquella que intercede. Y aquí pienso, sobre todo, al profeta Elías. Pues bien, estas características yo las encuentro muy fuertemente marcadas en la persona del Papa Francisco. Escucha muchísimo. Yo repito que tengo la gracia de estar con frecuencia con él. Habla poco, escucha mucho. Pero no solo escucha, pues, a los hombres y a las mujeres, no solo de la curia, sino del mundo entero, sino que sobre todo escucha mucho a Dios. Les puedo asegurar que es un hombre de mucha oración. No voy a entrar aquí en el horario de su jornada que conozco, pero les puedo asegurar que es un hombre de profunda oración. Y esto no hay que darlo por descontado, aunque uno sea papa, obispo, sacerdote, fraile o monja. No. Escucha. Pues anuncia. Fíjense ustedes que es un papa que está constantemente anunciando, evangelizando. Y en este anuncio, yo destacaría una cosa que es importante, y esto lo veo también los profetas bíblicos, anuncia la esperanza. Él conoce como pocos las dificultades por las cuales atraviesa la iglesia, por supuesto. La humanidad. Él tiene un observatorio único para todo esto. Y yo veo que él siempre ve el lado positivo de las cosas. Y esto, a mi modo de ver, se lo da la vida de comunión con el Señor. Pero esto no le cierra a la realidad. Y por eso es un hombre que denuncia, como todo profeta. No se calla ante ciertas cosas. Aunque se sabe, es muy consciente, que muchas veces sus palabras son mal interpretadas. Y por tanto, que es criticado. Pero es un hombre libre. El profeta es un hombre libre. Después, naturalmente, tiene que estar dispuesto a pagar por esa libertad. Porque en nuestra sociedad estorban la gente libre. Esto hay que decirlo. Es mejor ser del montón. Y después intercede. Es un hombre que constantemente habla al Señor del pueblo, habla al Señor del pueblo, de la gente, sobre todo de la gente sencilla. Bueno, pues como todo profeta, pues tiene sus seguidores. Yo soy uno de ellos y no me avergüenzo. Y tiene sus detratores. Y él lo sabe. Y unos están lejos físicamente, otros están cerca. Pero él sigue adelante. Bien, y desde esa perspectiva, ¿qué nos dice el Papa? ¿Qué le dice a la Iglesia? Pues ante todo, le pide a la Iglesia que se centre en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Jesucristo. Punto. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, hermanos y hermanas, amigos todos. Jesucristo tiene que estar en el centro. Cuando en el centro están otros intereses, entonces, poco o nada tenemos que ver con el Evangelio. ¿Y el centro qué es para Francisco? El centro es el Evangelio. Por eso, en sus mensajes, constantemente nos pide volver al Evangelio. Volver a saborear el Evangelio. A gustar la frescura del Evangelio. Pero no el Evangelio como ideología. No. Porque, atención, yo estoy convencido que el Evangelio, precisamente porque contiene un mensaje muy elevado, se presta como pocos otros libros u otras instituciones. Bueno, no. Como otras páginas, a ser ideologizadas. El Papa nos recuerda constantemente, y esto se lo ha recordado mucho también, aquí veo, gracias a Dios, religiosas y tal vez religiosos, sí. Nos lo recuerda mucho a los consagrados y a los cristianos en general. El Evangelio asumido como va de mecum, va de mecum. Es decir, libro de cabecera. Libro de cabecera. Libro que inspira una existencia, que da consistencia a una vida. va de mecum, el Evangelio. Si Jesús fuese una idea, el Evangelio podría ser una ideología, y punto, y no pasaría nada. Pero es que Jesús no es una idea. Jesús es una persona. Y el Evangelio o es forma de vida, como diría un fundador que yo conozco bastante, o es forma de vida o no es Evangelio. Y yo estoy convencido, lo dice el Papa mucho, que si queremos una reforma de la Iglesia, una reforma del laicado católico, una reforma del mundo de los consagrados, tenemos que volver al Evangelio. Porque ello nos llevará a centrarnos en Jesucristo. Una Iglesia centrada en Jesucristo. Nos pide también una Iglesia que sea cercana y acogedora. Cercana y acogedora. Para esto, tiene que ser una Iglesia en salida. Este es un tema que él repite una y mil veces. Y si hay algo que critica fuertemente, es la autorreferencialidad, tanto de los cristianos en general, como de los consagrados en particular. Iglesia en salida. ¿Hacia dónde? Sabéis que para él las periferias, pues es algo, un tema muy frecuente. ¿Y qué es una periferia? Lo dice muy bien Evangelii Gaudium. Es allí donde hace falta la luz del Evangelio. Por eso a veces estamos cogiendo las periferias geográficas. Hay que escogerlas. ¿Cómo no? La Iglesia tiene que estar allí. La vida consagrada tiene que estar allí. Donde nadie quiere estar. Pero recordemos, ¿eh? Que nuestro lugar como cristianos es allí donde haga falta la luz del Evangelio. Por eso yo considero hoy una periferia a la familia. Y el Papa también nos habla mucho de esto. Anunciar el Evangelio a la familia. Y esto tenemos que hacerlo todos. Todos. Jóvenes, adultos, mayores. Hoy hablaba en el coche y después también se lo comentaba brevemente a las hermanas Clarisas. Nos preocupamos mucho de la juventud y hacemos bien, por favor, no me malinterpreten esto. Pero estamos perdiendo la familia. Y si perdemos la familia vamos a ver que nos queda de la juventud. Por eso, al mismo tiempo que hay que evangelizar la juventud, hay que evangelizar la familia. Alguien escribió que la Iglesia perdió ya hace tiempo la clase obrera. Corre el riesgo, decía este autor, que pierda la familia. Y si pierde la familia hemos perdido todo o casi todo. Cercana, acogedora, en salida. Y acoger a los de cerca y a los de lejos, como dirá el apóstol Pablo. No quedarnos solo en los que vienen a nosotros. Hay que salir para atraer en el mejor sentido de la palabra a los que piensan distinto, a los que no son de los nuestros, entre comillas. Yo digo siempre que el lugar de los cristianos no son las catacumbas. Yo no tengo vocación de catacumba. si mañana me obligan, iré. Pero no es mi vocación. Y no es la de los cristianos. La vocación de los cristianos, su lugar es, o son, las plazas, las calles, los lugares donde se hace cultura, pensamiento. Que esta es otra cosa. El Papa cuando habló de ir a las periferias y cuando habla de ir a las periferias, muchas veces dice, periferias existenciales y de pensamiento. Aquí necesitamos laicos, bien formados, capaces de dialogar con el pensamiento actual. Necesitamos religiosos, bien formados. Yo pienso en todo lo que ha hecho la vida consagrada para crear pensamiento, cultura. Y pienso y me da pena que hoy, bueno, pues no, no estamos en eso. Pero los laicos, la iglesia tiene que formar laicos, capaces de anunciar el Evangelio en la cultura actual y no simplemente ser consumidores. Porque el gran problema es que podemos caer en ser consumidores del pensamiento débil o fuerte, como le quieran llamar ustedes, que nos quieren imponer. Hoy el Papa habla constantemente de prestar atención a la colonización cultural, dice él. Pues para defendernos de esa colonización cultural, necesitamos estar bien formados. Una iglesia bien formada, sin complejos de superioridad, pero sin complejos también de inferioridad, cercana, acogedora, sobre todo de los pobres. Este es un tema, ustedes saben, como yo, tan querido por el Papa. Los define constantemente como la carne de Cristo, como la carne de Cristo. Los pobres, los residuos humanos de esta cultura del desecho, como dice el Papa. Acogedora. Incluso de aquel que nos pueda parecer un gran pecador. La iglesia tiene que tener las puertas abiertas a todos. ¿Quién soy yo para juzgar a este que considero pecador o a aquel otro? Ya saben a qué tema me refiero. El Papa constantemente nos dice estamos llamados a promover la cultura del encuentro. Y esta cercanía dice él al otro, al diferente, y se va según texto de Isaías en el capítulo 55, dirá él, esta cercanía es como esa lluvia suave que cae poco a poco y empapa la tierra. Algo que a mí me da miedo personalmente es que caigamos en una cultura sectaria, fíjense ustedes, donde nosotros somos los buenos y nosotros son los malos. No, no, aquí pecadores todos y bueno, bueno, como dice un hermano franciscano que estuvo presente en estas mesas no hace mucho, solo Dios, los demás pecadores. Ese hermano dice fieles, fieles los difuntos, bueno, bueno, solo Dios, puros, puros los habanos, los demás, pues eso, somos del común de pastores, digo yo. Bien, una iglesia cercana y acogedora, una iglesia joven y alegre, es otra de las carenísticas que nos pide el Papa, joven, no porque tengamos pocos años, porque la juventud, lo recuerda él, después les voy a recordar algunas palabras que él dice a los abuelos, yo creo que ningún Papa que yo sepa habló tanto de los abuelos y de los ancianos, pero siempre recuerda que la iglesia tiene que mantenerse joven, porque la juventud no es un dato simplemente anagráfico, la juventud reside aquí y así como hay jóvenes viejos, hay viejos jóvenes, joven, incluso en nuestra Europa que anagráficamente se presenta como una iglesia vieja, cansada y en palabras de Benedicto XVI se presenta como una viña devastada, basta pensar la mayoría de los que van a misa, empezando por los sacerdotes que la celebramos, gente adulta, mayor, bueno, y sin embargo tenemos que ser jóvenes, jóvenes. El Papa ama mucho citar un texto del profeta Joel, dice el profeta los jóvenes soñarán, los viejos profetizarán. pues ahí tenemos que amalgamarnos todos para lograr una iglesia joven y alegre. En mi evangelio y gaudium el Papa recuerda que hay muchos cristianos con cara de funeral y también religiosos y religiosas y también obispos cara de funeral y pues nos quejamos de que nadie nos sigue pero como dice él ¿quién quiere ir a un cementerio? Vamos por una obligación de gratitud con los que están allí pero nadie quiere dormir allí caras de funerales y él mismo en el número 10 de evangelio y gaudium dirá que hay muchos cristianos que viven en perenne perenne estación de cuaresma sin perspectiva de pascua pues ¿para qué sirve la cuaresma? para nada si va a terminar ahí no sirve para nada el viernes santo sería el mayor fracaso de la historia si no fuese seguido por el domingo de pascua una iglesia alegre pero no es una alegría ficticia para captar adeptos no el papa entre otras cosas francisco recuerda una frase de benedicto 16 que la iglesia no crece por proselitismo sino por contagio la alegría de la que habla el papa nace de sentirnos amados sentirnos amados no a pesar de ser pecadores sino precisamente porque somos pecadores la alegría de sentirnos queridos por lo que somos y como somos por esto esta alegría nace en el corazón y sale del corazón no es una alegría de plástico él usó al inicio una expresión que no la volvió a repetir se ve que alguna le protestó digo alguna porque dijo no la alegría de las azafatas no sé si aquí habrá alguna no creo bueno porque claro la azafata la pobre pues tiene que sonreír aunque dentro sangre no el cristiano no es eso la alegría nace del corazón o una iglesia vamos a otra característica del papa sencilla y pobre sencilla por tanto una iglesia que que se muestra como es sin caricatura sin máscara una iglesia que es consciente de que en su seno hay mucha santidad mucha y esto no se valora y no se dice suficientemente pero también hay pecado una iglesia sencilla que no tenga miedo de las arrugas dirá el papa en una frase famosa sino de las manchas las arrugas no tienen nada de malo nos hablan muchas veces de una vida sacrificada una vida dura pero honesta las manchas es peligroso porque pueden esconder enfermedades bastante graves y pobre bueno ya saben ustedes que a quien más les pide esto es a nosotros a los obispos a la curia romana yo tengo aquí muchas frases que nos ha dicho a la curia romana que son muy duras ustedes pueden leer la felicitación que nos hace todos los años entre el 22 y 23 de diciembre la felicitación de navidad entre otras cosas son discursos muy largos que el papa habla poco muy concreto muy limitado en el tiempo pero ese día se explaya una iglesia pobre pobre en el sentido que reconoce su culpa pero también pobre que no pone en los medios pues todas sus esperanzas de evangelización y él nos da ejemplo en la curia gira mucho esta expresión que el papa francisco viste como un dominico porque viste de blanco vive como un franciscano y yo que soy franciscano digo a veces bueno viste como vive como deberíamos vivir los franciscanos pero eso lo decimos nosotros no lo digan ustedes y gobierna como jesuita pues un hombre sencillo sencillo nos da ejemplo una iglesia sencilla y pobre y pobre dice el papa una de las frases a veces perdemos a quienes no nos entienden porque hemos olvidado la sencillez importando de fuera también una racionalidad ajena a nuestra gente estemos atentos la iglesia no puede separarse de la gente no puede separarse de la gente después pide a la iglesia que sea que esté llena de ternura y misericordia ternura y misericordia repite por activa y por pasiva no tengan miedo dice él a ser tiernos no tengan miedo a la ternura que es la propia de una madre en la iglesia hay que ser padres y madres madres y padres y si el padre se caracteriza generalmente por la fuerza la madre se caracteriza por la ternura pues hay que ser padres y madres y la ternura es la que nos lleva a estar cercanos a y después misericordiosos ¿quién soy yo para juzgar y condenar? y luego una iglesia misionera 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 si algún día pueden relean una vez más Evangelii Gaudium es el gran programa del pontificado del papa francisco y ahí se insiste constantemente en la misionariedad de la iglesia y cuando hablamos de misionariedad no nos referimos solo a los obispos sacerdotes frailes religiosos no la misionariedad es para todos Jesús nos dice en el Evangelio id y esto lo dice para todos bueno tres imperativos del papa francisco y con esto termino esta parte a la iglesia a nosotros a ustedes y a mí uno lo digo en lenguaje argentino nosotros diremos id ellos dicen vayan vayan aquí hay alguna hermana argentina que antes saludé vayan salgan menos autorreferencialidad menos contemplación de nuestros menos asfixia iba a decir contemplación de nuestro umbilico pues sí y menos asfixia por nuestros pequeños o grandes problemas vayan sin miedo es otro imperativo no tenga miedo en este sentido el papa aún recientemente una audiencia general insistía en la parresía la parresía es uno de los dones del espíritu santo más importantes que es la valentía el ánimo sin miedo es lo contrario a ser cobardes a tener miedo el profeta mejor dicho el señor a través del profeta dice y no le tengas miedo porque si les tienes miedo yo te infundiré miedo vayan sin miedo tercero para servir este es el gran diríamos el gran reto que tiene la iglesia servir servir bueno y dentro de la iglesia dentro de la iglesia que le dice el papa a los jóvenes bueno en primer lugar a los jóvenes les pide que sean protagonistas en la historia dirá él este tiempo solo acepta jugadores titulares en la cancha no hay espacio para espectadores hay que ser protagonistas de la historia y esto entonces el papa a los jóvenes les pide que vayan contra corriente esta es otra constante del papa contra corriente segundo para seguir a jesús dirá el papa a los jóvenes hay que ser valientes hay que animarse estoy leyendo frases del papa a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados hay que ser amar el riesgo la juventud se caracteriza por el riesgo otra frase que nos puede llamar la atención a los jóvenes es lindo son frases de un papa argentino es lindo y me conforta el corazón verles tan revoltosos es estimulante verles con ganas de rebelarse contra todos aquellos que dicen que el mundo no puede cambiar anticonformismo esto es lo que le pide el papa y además se lo justifica diciendo que el espíritu santo esto nos lo dijo a los religiosos el otro día no viene a calmar las aguas no viene a poner orden viene a crear desorden para después crear un nuevo orden así que jóvenes muchos o pocos que aquí estáis revelaros contra contra ese orden que dice que nada puede cambiar nada puede cambiar porque no interesa que cambie lo mejor es seguir comiendo lo que nos sirven delante otra cosa que les pide a los jóvenes que sean acogedores y les pide una cosa que sean acogedores del emigrado que está herido en su cuerpo y en la acogida del del extranjero ahí residirá vuestra credibilidad jóvenes otra cosa que les pide a los jóvenes donarse a los demás cancelar distancias atentos a la sed del poder que les pide el papa a los políticos pues simplemente que sean servidores que no sean corruptos y que estén cerca del pueblo esto es lo que le pide a los servidores a los políticos no hay tiempo para desarrollar esto que tengo bastantes textos pero basta por eso basta en ese sentido esto ¿qué nos pide a los religiosos? el papa la última vez que recibió en audiencia a un congreso de religiosos le recordó que los tres pilares de la vida consagrada empiezan por P las tres P la plegaria que equivale más bien a oración pero él hablaba en italiano la preghiera la oración el papa insiste mucho a los religiosos y consagrados sobre esta prioridad que nosotros estamos siempre con ella en la boca pero que después segundo nos pide pobreza que tiene a veces unas salidas maravillosas dice acumulen acumulen que vendrá un ecónomo que les llevará a perder todo y esto no lo dice a los religiosos ¿eh? y que razón tiene ojalá no la tuviera y en este sentido hay experiencias muy dolorosas y tristes y tercera cosa que nos pide la paciencia la paciencia ¿qué les pide a los abuelos? bueno pues a los abuelos les pide sobre todo que sean transmisores de la fe en la familia él es muy consciente que muchos padres ya no no transmiten la fe él cita constantemente a su abuela rosa a la cual dice le debe en gran parte la educación en la fe a los abuelos les pide sobre todo eso educar a los nietos en la fe transmitir a los nietos la fe y transmitir la sabiduría me gustó mucho la humilía que hizo el 2 de febrero de este año que es la fiesta de la presentación de Jesús en el templo y es el día de la vida consagrada y comentando el evangelio del viejo Simeón la vieja Ana y María José y Jesús y ahí habla precisamente de ese diálogo que debe haber entre ancianos y jóvenes jóvenes y ancianos la sabiduría la sabiduría y les pide que creen unión en la familia las tres cosas que yo por lo menos viendo un poquito el mensaje del Papa puedo entresacar para los ancianos termino con algunas frases que son fuertes por ejemplo un tema muy doloroso en la iglesia saben que es el de los abusos sexuales no os comparto para nada lo que leía recientemente en un periódico español de que el Papa en esto ha hecho muy poco lo comentaba en la comida con algunos miembros de la juventud antoniana quisiera saber donde hay un Estado que se lleve una política de tolerancia cero como se lleva en el Vaticano sobre este tema y yo sé el dolor que esto causa al Papa ustedes ustedes saben muy bien que el Papa hablando de esto dice que es una enfermedad pero que es un crimen esto siempre ha sido muy claro abusar de los niños es una enfermedad dirá él y es un crimen otras frases muy duras son sobre la paz sobre la guerra el Papa constantemente está hablando de la tercera guerra mundial en fragmentos en fragmentos y ahí es donde él es muy duro con todos aquellos que propician esa guerra mundial en fragmentos pues hay frases que que a veces son mal interpretadas por ejemplo en enero del 2015 el Papa dijo una frase que yo sé que ha sido muy mal interpretada para ser padres estoy citando al pie de la letra no deben ser como conejos esto fue interpretado bueno que el Papa está en contra de la natalidad no el Papa está a favor de una paternidad responsable que es muy distinto otra frase que fue muy criticada es evitar el embarazo no es un mal absoluto esto es como claro a favor del aborto esto es no conocer el Papa ni el Papa habla constantemente del respeto por la vida por la vida ahora que hay una polémica con algunos estados que que han introducido la eutanasia el Papa en varias ocasiones en las audiencias generales habló en favor de la vida pero sabemos que hay situaciones donde efectivamente evitar el embarazo no es un mal absoluto otra frase que fue muy muy criticada es mejor ser ateo que un mal cristiano pero todo esto hay que leerlo yo les pido que al Papa lo lean no por lo que dicen los periódicos estas frases son todas sacadas de periódicos españoles que han subrayado estas frases pero los contextos en que lo dice el Papa esto es simplemente para animarnos a ser buenos cristianos a ser buenos cristianos bueno con esto yo terminaría aquí mi mi coloquio y yo dejo paso ahora porque ya son las siete ocho y el tiempo pasa tenía algo más aquí pero bueno lo dejo y dejo paso a las preguntas que ustedes me quieran hacer muchas gracias por vuestra atención pues nada ha llegado el momento es su turno de palabra o sea que quien quiere romper el hielo seguro que tienen muchísimas cosas que preguntar padre sí antonio es de los pocos nombres que conozco yo del aula por eso lo cito monseñor usted tiene una cartera puedo decirlo así verdad dentro de del vaticano que es interesante importante y que bueno pues a nosotros nos preocupa mucho la vida religiosa yo no he escuchado al papa al menos con mucha insistencia no lo he escuchado hablar del problema de las vocaciones a la vida consagrada esto podría ser no sé podría ser cuando habla de autorreferencia incluso podría llegar al papa tampoco hay que angustiarse por eso bueno ante todo tengo que decir que el papa cuando habla habla a los cristianos a los católicos él parte de una eclesiología que es la eclesiología del vaticano segundo que es de comunión y de pueblo de dios por tanto por ejemplo en evangelio y gaudium generalmente los papas dedicaban capítulo un capítulo dos en cada exhortación apostólica a la vida consagrada específicamente este papa no lo hace es verdad que habla de los carismas pero claro eso también se puede interpretar en sentido muy amplio ¿por qué? porque él tiene una concepción que a mi modo de ver es la correcta la vida consagrada como es en la iglesia pueblo de dios entonces lo que dice para la iglesia lo dice para la vida consagrada y lo que dice para la vida consagrada lo dice en el contexto de la iglesia las vocaciones hombre yo supongo que el papa está muy preocupado por la falta de vocaciones es más una frase que tenía yo aquí pues hace referencia a eso por ejemplo él dice que el celibato voluntario ya saben ustedes que se dice que si el celibato en la iglesia católica fuese voluntario que habría más vocaciones bueno pues miren ustedes yo no comparto absolutamente esto esto no quiere decir que la iglesia no lo deba admitir o no no entro en eso pero que le sea la solución para las vocaciones sí que lo puedo decir que no lo es ¿por qué? la iglesia ortodoxa el clero diocesano fundamentalmente porque el religioso no pero la mayor parte tal vez el 95% más del clero diocesano llamaríamos nosotros es casado y tiene una penuria de vocaciones mucho más grande que la iglesia católica en las iglesias evangélicas y protestantes lo mismo por tanto ese no es el problema el problema es otro que es de valores la familia como está la juventud etcétera el papa está muy preocupado fíjense ustedes porque en la vida consagrada o sacerdotal puede haber gente que buscan ellas un refugio yo recuerdo la primera audiencia que me concedió mi nombramiento salió un sábado el 6 de abril el 8 lunes me recibió una audiencia privada y yo le pregunté directamente santidad que es lo que más le preocupa en la vida consagrada en este momento y me dijo textualmente en la vida consagrada como en la vida sacerdotal lo que me preocupa es que muchos o muchas puedan abrazarla sin vocación como una salida o sea que yo diría que el papa está preocupado por las vocaciones pero a lo mejor en el sentido que hay que purificarlas y y a nosotros nos repite muchas veces esto insistan en el discernimiento vocacional que nunca nunca el número arrebate la significatividad de la vida consagrada desde ahí bueno pues podría insistir más seguramente pero yo creo que él tiene muy claro que a lo mejor no es cuestión de números sino de calidad yo esto sí que se lo he oído y a nosotros en las audiencias privadas pues nos insiste mucho después en la vida consagrada bueno pues tenemos que acostumbrarnos poquito a ser un poco más asumir mejor y de corazón la minoridad el papa benedicto 16 el 2 de febrero del 13 pocos días antes de renunciar a papa hablando a todos el día de la vida consagrada a todos los religiosos habló de la minoridad porque a veces pensamos que esta palabreja solo vale para los franciscanos pues habló a todos y minoridad en el sentido de estar al servicio pero al mismo tiempo minoridad que tenemos que acostumbrarnos a ser menos menos un resto porque tal vez hemos sido una marea que no sé que no sé si respondió o no a lo que quiere ser la vida consagrada la vida consagrada es ir contra corriente y esto lo sabemos claramente hoy hacer tres votos a ver en la sociedad en que vivimos voto de castidad voto de obediencia voto de pobreza esto es para muchos es absurdo bueno pues aquí hay que decir lo del evangelio a quien le ha sido dado entender que entienda volviendo a tu pregunta Antonio yo creo que en este momento habría que preocuparse mucho más de la calidad que de la cantidad y una vez que arreglemos eso entonces hay que insistir en la vocación esto no quiere decir que no haya que llamar y aquí yo creo que los religiosos los consagrados a veces tenemos un poquito de casi de vergüenza de miedo a proponer el seguimiento de Cristo y la consagración con los tres votos casi casi como si tuviéramos un poco complejo de inferioridad pues no mira así como tú te casas porque has recibido esa vocación pues yo no me casé porque pienso que he recibido otra ¿más preguntas? sí Monseñor buenas tardes usted ha comentado que necesitamos una iglesia alegre cosa que comparto plenamente con usted pero si miramos cada domingo nuestras parroquias las vemos vacías de jóvenes perdón no no las vemos vacías vamos por cursos cuando hay catequesis la parroquia está a rebosar pero cuando finaliza el periodo de la catequesis los jóvenes y los niños desaparecen de nuestras parroquias de todas las parroquias no solamente de las que se encuentran en la periferia todos los días o todos los domingos cuando comparto con con mis en mi parroquia la eucaristía me pregunto algo estamos haciendo malos cristianos ¿qué podemos hacer? para hacer iglesia alegre y que no sea simplemente un recuento de que al final del curso han tomado la comunión X números de niños o se han confirmado X jóvenes ¿qué podemos hacer? es algo que me pregunto desde hace bastantes años gracias gracias a usted por la pregunta bueno en primer lugar yo creo que habría que transmitir la belleza del seguimiento de Cristo y para eso nosotros los cristianos en general tenemos que descubrir a Jesús mire usted no hay evangelización no hay propuesta de fe sino parte de un encuentro personal con Jesús y a lo mejor pues hemos sido educados pues una fe de cumplimiento y eso no volvemos a decir lo que la frase de Benedicto XVI la iglesia no se extiende no crece por proselitismo sino por contagio testimonio tal vez eso falta un poco a lo mejor individualmente somos personas maravillosas pero después falta el testimonio de comunitario de comunidad y la iglesia es comunidad eso en primer lugar después transmitir la belleza del seguimiento de Jesús comporta una presentación positiva del mensaje cristiano yo creo que es muy peligroso dar esa sensación de que la iglesia es no 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 yo siempre cuento algo que que me pasó en la vida en una ocasión yo viajaba en autobús como tantas veces y en Orense en la estación de Orense yo soy de Orense como habéis escuchado pues me bajé para quedarme en Orense y entré en el baño y lo que más me chocó fue entrando mismo había en la pared iglesia igual a no y había 10 no 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 si presentamos el mensaje cristiano como una negación pues vamos a tener muchos problemas eh por ejemplo digo una cosa que a lo mejor bueno muchas veces insistimos en el no al aborto bien yo yo mismo lo digo pero no sería tal vez mejor decir sí a la vida presentar eso de forma positiva no a la guerra hacemos bien condenar la guerra pero formamos para la paz entonces yo creo que aquí tenemos que cambiar un poquito la presentación del mensaje cristiano y tenemos que ir a una catequesis porque usted se hacía referencia a los niños y a los jóvenes que no sea tanto de conceptos de de cumplimiento sino que sea sobre todo de vivencia y llevar al niño y al joven a descubrir a Jesús una vez que lo descubra olvidémonos ya no somos necesarios Jesús hará todo lo demás me viene a la mente la la perícopa el texto de los discípulos de Maús cuando se encontraron con Jesús ahí terminó todo ya la crisis se superó pero hasta que no se encontraron con Jesús resucitado en la fracción del pan pues estos hombres estaban desconcertados yo creo que hay que cambiar un poquito el rostro de nuestra evangelización y de nuestra propuesta de fe y centrarnos en Jesús en Jesús me causó mucha impresión al principio del pontificado del Papa Francisco yo trabajo pues allí casi en la plaza de San Pedro casi aunque allí se llama Plaza Pío XII pero desde mi ventana se ve muy bien la plaza de San Pedro y se oyen las catequesis de los miércoles y me impresionó una cuando al principio el Papa iba en el Papa móvil y todos Francisco 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 cuando tuve el micrófono en la mano dijo menos Francisco y más Jesús menos iglesia fíjense dijo él y más Jesús volvemos a lo de antes hay que centrarnos en Jesús y Jesús cambia el corazón la iglesia no sé si somos capaces bueno usted tuvo la dicha de asistir a la asamblea de obispos latinoamericanos en el año 2007 en Aparecida en Brasil y allí pues coincidió con el cardenal Bergoglio que es actualmente el Papa Francisco de todo lo vivido en en Aparecida bueno él participó activamente en la redacción final de ese documento Aparecida que es un documento pues que llama a la participación activa a la acción a la iglesia sobre todo latinoamericana en aquel momento pero actualmente a la iglesia universal ese trabajo que vivió el cardenal Bergoglio ahora Papa Francisco cree usted que está presente en su mensaje en su papado en las ideas que él pues transmite y si nos puede contar un poco la experiencia también vivida allí también que usted participó bueno pues sí efectivamente yo tuve la dicha de ser nombrado por el Papa Benedicto XVI miembro con derecho a voz y voto en esa asamblea episcopal latinoamericana éramos dos generales en ese momento presente solo el de los salesianos Pascual Chávez que era ex mexicano aunque ahora ya no es rector mayor y un servidor bueno a mí de aquel de aquella asamblea realmente quedé muy enriquecido y me llamaron mucho la muchas cosas la atención por ejemplo había tres cosas que los obispos repetían por activa y por pasiva después paso a la segunda parte de la pregunta la primera ellos lo decían somos un pueblo de bautizados poco evangelizados eso lo repetían constantemente y eran los obispos de América Latina que hablaban de América Latina pero esa frase se podría hoy aplicar a nosotros en España en Europa muchos bautizados poco evangelizados segunda frase que se repetía atención a los populismos entonces ya se hablaba de algunos gobiernos que ya entonces se daban en América Latina populistas y se apuntaban otros que después llegaron y se apuntaban con nombres y apellidos yo por discreción no los voy a decir pero todos ustedes los pueden saber los populismos y tercero una cosa que llamaban ellos la atención es la siguiente que hace referencia al primer punto en América Latina mucha de la evangelización está en manos de los catequistas porque hay muy pocas vocaciones para el campo enorme de evangelización y nosotros por desgracia la iglesia católica está abandonando los territorios entre comillas de misión la selva y el campo y esto es el caldo de cultivo de las sectas ahí es donde van y ahí es donde hacen negocio entonces que decían insistían en una cosa la escasa formación de los catequistas laicos pero también del clero esto he dicho por los obispos latinoamericanos esto que pasaba sobre todo con los catequistas pues llegaban estos grupos evangélicos le daban en fin una propinilla y se pasaban tranquilamente a otra iglesia y con ellos pasaba toda la comunidad y ahí estaba el crecimiento de bueno esas tres cosas me llamaron mucho la atención efectivamente el cardenal Bergoglio tuvo un papel de primerísima importancia en el documento final de Aparecida yo ahí tuve la dicha de que me coincidió en su grupo de trabajo ahí nos conocimos como tuve la dicha de que me coincidió en un sínodo los sínodos después se dividen por lenguas de lengua española había dos grupos y a mí me coincidió en el grupo de él en una ocasión bueno y y el Papa entonces cardenal pues trabajó muchísimo ese documento yo puedo decir por lo que sé y por lo que vi y por lo que oí y por lo que leí allí en la asamblea que el documento de Aparecida materialmente no es todo de él había una comisión como es lógico pero la inspiración se debe muchísimo a Bergoglio y ese mensaje que nació para América Latina Bergoglio hoy Papa Francisco lo está traduciendo para toda la Iglesia Evangelii Gaudium por ejemplo que como he dicho es el programa del pontificado del Papa y lo está llevando perfectamente a cumplimiento no sólo contiene muchas citas del documento de Aparecida pero es que el contenido es Aparecida por ejemplo que Evangelii Gaudium invita mucho a la conversión pastoral esto fue dicho allí por por activa y por pasiva tanto que allí se decidió y después yo sé que en diversas conferencias episcopales se llevó a cabo de hacer una misión continental precisamente para bueno mover las remover las aguas pero esto se decía la misión comporta una conversión pastoral completa una conversión radical porque hay que pasar de la mera observancia de leyes y de normas que hay que observarlas ojo no piensen ustedes que yo estoy contra todo esto no pero eso no basta si esto no funciona poco importa que que la cabeza funcione entonces pues sí yo confirmo lo que usted ya afirmaba indirectamente la pregunta de que aparecida se debe mucho a Papa a Cardenal Bergoglio y hoy aparecida está siendo mensaje para toda la iglesia gracias al Papa Francisco nos queden en cara a temps para preguntes tenemos tiempo para preguntas yo no sé yo por mí sí al menos hasta las y media podemos estar tenemos ya tres personas que quieren cuatro breve yo seré muy breve hagan las cuatro así yo o las tres bueno mi intervención primera es darle las gracias por el honor de poder escuchar directamente el pensamiento del Papa Francisco y también a la juventud antoniana por haber organizado este evento yo creo que es un buen broche de honor al centenario tener esta oportunidad y este privilegio mi intervención iba un poco también respecto a lo que estamos en un mundo cambiante donde nunca en la historia de la humanidad la ciencia y la tecnología ha evolucionado tanto también quisiera saber un poco la opinión que al respecto el Papa y nos dice la Iglesia en estos tiempos de cambios científicos y tecnológicos cómo se adapta a ellos es decir cómo compatibilizamos lo que se llama la razón y la fe gracias otra pregunta de muchos puntos que ha tocado que ha tocado muchos y todos son importantísimos a mí lo que me preocupa no son las vocaciones lo que me preocupa es la natalidad España es la peor del mundo en natalidad si no hay natalidad no puede haber vocaciones por lo tanto lo que nos preocupa son las familias los padres de familias eso es lo que me preocupa después una frase que me quedó muy grabada y la tengo muy grabada fue la presidenta de Alemania dijo tenemos que volver a Jesucristo estamos en una sociedad materialista y así no podemos llegar a ninguna parte por lo tanto hemos de volver a Jesucristo gracias 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 padre después diremos a Elena también sí buenas tardes soy mercedario religioso y me preocupa las nuevas formas de vida consagrada que no sé si el mensaje es distinto a la vida religiosa más tradicional pero lo que más me preocupa a veces es que en las diócesis se les da más cobijo inclusive en la congregación de la que usted es secretario pues yo por mi vida anterior percibo un cierto beneplácito a todo este tipo de movimientos y que a veces confunden a la propia iglesia porque bueno yo conozco y mi vida bueno pues me han contado con ellos y a veces que bueno pues en formas son muy distintos en el fondo el evangelio es el mismo pero si percibo una cierta acogida porque empiezan de derecho diocesano en los obispados y inclusive ya repito por experiencia que he tenido en la misma congregación y eso pues si me preocupa y me gustaría una palabra suya muchas gracias después diré algo aquí hay Elena que levantaba la mano es porque la conozco por nombre a ver a ver Elena la conozco desde hace mucho mucho tiempo muchos años en Barcelona y en tierra en Asís nos juntamos casi todos en Asís en tierra santa en bueno ya desde que el padre Prades era comisario y usted también en todo su recorrido larguísimo que ha hecho a ver todo eso que estaba explicando yo estaba pensando en catequistas que conozco o que tengo referencias por amigas mías entonces sí que hay que evangelizar a un pueblo que está mucho muchos bautizados y poco evangelizados pero es que el problema es que hay cada catequista que déjalo correr porque tenemos constancia de un catequista y continúa un año tras otro en que dice que él no cree en la resurrección de Jesús pero mira chicos no sé como lo dicen pues vosotros si os lo preguntan tenéis que decir que sí si nos van a suspender tampoco creen en la transubstanciación eso quién se lo va a creer claro catequistas así por muchos que hayan es que no hacen nada más bien es negativo entonces eso por un lado hay poca gente que tenga ganas de ser catequista porque usted mencionaba a los protestantes que tienen crisis de vocaciones yo conocí también hace muchísimos años muchísimos años en Alemania un pastor que me decía que estaban con mucha crisis de vocaciones y entonces como en los años 60 yo dije pues nosotros no por favor en España tenemos bueno sacerdotes a punta pala y me dijo ya os llegará porque la crisis de sacerdotes vocacional viene por el estado de bienestar el Dios pasa a ser el bienestar y cuantas veces me he acordado de él bueno entonces por el estado del bienestar y lo bien que vivimos y lo estupendo que se está en el sofá y con la televisión en color ¿quién tiene ganas de ser catequista? entonces faltan catequistas por un lado pero por otro lado hay otra cosa que pienso que cuando se 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 empiezas a pensar en los catequistas ¿qué calidad de evangelización tienen que dar? tiene que ser primera calidad calidad super esa calidad super ellos de sí no les va a salir y entonces quizá pues es mi tendencia y la tendencia de la sobrina del padre Prades también nosotros le damos muchísima importancia a ir a la adoración del santísimo entonces en la adoración del santísimo estando allí ratos se te aclaran todas las ideas aceptas todo el evangelio recibes todas las soplos del Espíritu Santo te pones a disposición de Dios es decir es que te cambia ¿no? una hora a la semana una hora cada dos o tres días si te pilla de camino pues cada día un ratito te escapas y estás allí un rato con el Señor en el santísimo expuesto ya sé que hoy en día tal como están las cosas es muy difícil tener iglesias con el santísimo expuesto todo el día abiertas sobre todo en Barcelona es que cada vez se pone más peligroso pero de alguna manera a mí me parece que es tan tan básico y es tan importantísimo que habría que buscar una solución y aparte que puede ser que yo no me haya fijado a lo mejor algún año lo fue y no me fijé se ha hecho el año de la fe el año de la misericordia no se podría hacer un año de la Eucaristía y de la Eucaristía y entonces ahí pegar un buen meneo porque claro entonces saldrá toda la purria saldrán todos los que no creen en la Eucaristía saldrán los que dirán en contra etcétera etcétera pero a veces es bueno pegar un meneo para que salte la paja y que del grano ahí queda eso gracias bueno prevísimamente porque el tiempo ya está superado mundo cambiante hablaba alguien el primero que hizo la pregunta y el diálogo fe y razón esto el papa insiste constantemente en esto tal vez esto no es un mensaje nuevo el papa benedicto pues esto sí que lo impulsó muchísimo el diálogo fe y razón ya también también fide ese terrasio de Juan Pablo II por tanto este es un mensaje ya diríamos que viene de lejos lo que pasa es que yo ahí vuelvo a lo de antes hay que formarse bien porque para dialogar tenemos que dialogar de tú a tú si yo parto por principio de que bueno no puedo dialogar con uno que hable de bioética no pues yo ya parto derrotado entonces vuelve a la formación y aquí yo creo que tenemos que invertir muchísimo más la iglesia tiene que invertir en la formación de laicos en todo lo que comporta pues eso la ciencia la razón y desde ahí lograr ese diálogo bueno pues lo que decías ahí de la natalidad yo no tengo solución yo sé muy bien que que España es el país en cola en esto y fijaros Galicia de donde yo provengo en la zona de España donde viene la natalidad que era una región que tenía muchísima natalidad ahí estamos yo no tengo solución a eso pero es un dato en cuanto a que tenemos que volver a Jesucristo yo de eso sí que comparto plenamente ya creo que lo dije hablando de la iglesia del Papa Francisco ahí el hermano mercenario hablaba de las nuevas formas de vida consagrada bueno bueno yo te puedo decir que personalmente me preocupa todo ese tema en primer lugar yo no comparto mucho nuevas formas porque si vamos a formas bueno pues mirad algunas de esas dichas formas son más tradicionales que los institutos o órdenes como puede ser el tuyo el mío que tenemos una larga historia detrás por tanto el nombre es equívoco basta ver a veces pues que se yo algunas conductas externas y algunas manifestaciones exteriores que vamos nos deja mucho que desear que sea favorecida por nuestro dicasterio me permito decir que no nosotros estamos a lo mejor en el pasado yo no entro yo llevo ahí cinco años y estamos muy preocupados aquí hay un problema jurídico hay un canon en el derecho canónico no quiero citarlo porque tal vez me equivoque yo no soy canonista donde se reconoce que corresponde al ordinario del lugar al obispo diocesano residencial elegir sociedades privadas y públicas de fieles y itinere es decir que mañana van a ser institutos de vida consagrada yo creo y así lo digo que en esto hay poquísimo discernimiento poquísimo y en todo bueno pues se reconocen a veces estas formas de vida que no entra ahora a juzgarlas a todas porque no todas son iguales ni mucho menos pero basta que a veces pues se presenten con formas muy tradicionales con mucha promesa de obediencia y reverencia y de bueno ya bueno pues yo os puedo decir que en este momento en la curia romana son investigados pues al menos 15 fundadores de esas nuevos institutos etcétera porque faltó el discernimiento y nosotros en este momento somos muy muy pero claro si son reconocidos por el obispo pues no podemos hacer nada fijaros no podemos entonces nosotros hemos pedido dos veces el cambio de ese cano y bueno pues nos han concedido un caramelito porque nosotros pedíamos dos cosas primero que para la validez de la elección de un nuevo instituto de una nueva sociedad privada o pública de fieles sin dinero fuese necesario consultar a la congregación antes eso nos lo han concedido ad validitatem y no es poco porque antes ni consultaban segundo que nuestro parecer fuese vinculante porque nosotros a veces tenemos informaciones que no tienen las diócesis bueno pues esto no nos lo han concedido por tanto si hoy tienen que consultar pero el obispo ordinario puede seguir la opinión contraria pero es preocupante a mi me preocupa me preocupa mucho y porque yo os digo nosotros tenemos un un oficio un secretariado un despacho en la congregación nuestra congregación está dividida en cinco oficios o despachos y uno es para las nuevas formas y bueno problemas hay muchos muchos esto no quiere decir que no tenga cosas positivas yo digo que en la iglesia hay sitio para todos y esa para mi esa soberbia espiritual de que aquí solo nosotros no cuando digo eso solo nosotros que muchos movimientos parece que solo ellos pues no no y hermano corrijo me permito corregir una expresión tuya ya ves que te tuteo porque somos hermanos en la vida consagrada cuando se habla de las órdenes tradicionales y aquí pues mercenarios franciscanos dominicos o viejas órdenes etcétera yo ese vocabulario no lo acepto porque ahí ya hay un juicio de valor mi orden como la tuya tiene siglos de historia y sin embargo yo no la considero ni tradicional ni vieja yo la considero histórica que es distinto pero tan actual o mucho más que muchas de estas nuevas formas esto solo así como pero a mí me preocupa mucho y espero que yo también les puedo os puedo decir que al Papa le preocupa y una de las consignas que hemos recibido es decir pian piano antes de aprobar nuevos institutos pero claro me encuentro hace poquito me enteré que un obispo en Italia concretamente pues había reconocido una asociación pública de fieles sin itinere con tres miembros y los tres expulsados de nuestro noviciado y comprenderéis que no no se expulsa por cositas y cuando yo era general pues visitando las provincias me solía encontrar el último día con la familia franciscana y recuerdo muy bien una visita en Colombia me encontré con la familia franciscana un salón enorme lleno de gente muy bonito todo pero yo vi algún hábito raro y entonces bueno pues iba preguntando porque era imposible que se presentaran todos y tú de qué instituto eres recuerdo uno franciscanos de la paz y el bien yo nunca había oído eso bueno y cuántos sois somos tres padre yo el general porque eso sí aquí no faltan los títulos el vicario y él el económico ah muy bien pues que Dios os bendiga que iba a decir después vi otro allá muy raro y vosotros ¿quiénes sois? pues nosotros somos franciscanos de San Antonio de Padua otra cosa que yo jamás había oído ¿y cuántos sois? somos dos ahí el poder se concentraba bueno pues que Dios os bendiga llegué a la cena y le dije al provincial de la provincia franciscana de Santa Fe que se llamaba Francisco en ese momento oye Francisco pero vosotros admitís a todo el mundo la familia franciscana porque les digo enseguida yo vi que lo veía un ciego y me dice pues padre usted no sabe todo ¿y qué tengo que saber? los cinco habían sido expulsados por él cuando era maestro de novicios en dos años distintos expulsar a los cinco los motivos se veían a leguas pueden pensar lo que quieran pero a leguas a mí es que falta discernimiento y esto no puede ser bueno Elena catequistas pues hay que formarlos porque uno que no cree en las verdades esenciales de nuestra fe a ver qué transmite transmite dudas transmite seguridades que nos responden a la realidad el estado de bienestar pues estoy seguro que influye en la crisis de vocaciones totalmente y bueno por lo del año de la Eucaristía no me parece mal y yo cuando tenga la oportunidad de hablar con el Santo Padre pues a lo mejor se lo propongo como tuvimos un año de la vida consagrada y dio muy buen resultado gracias a Dios pues porque no tener un año de la Eucaristía bueno pues hermanos hermanas amigos y amigas por mi parte os agradezco la presencia la atención la paciencia y y a seguir a seguir yo le agradezco una vez más a la juventud antoniana al que me hayan invitado a estar aquí en Villarreal que conocía yo estuve aquí bastantes veces en nuestra parroquia yo fui visitador canónico de la provincia entonces de Cataluña y bueno pues en todo como tal vine aquí y en otras circunstancias y por tanto para mí volver a Villarreal pues es siempre un gusto porque ahí cerquita hay un hermano al que yo admiro mucho que se llama Pascual Pascual Bailón y entonces bueno pues para mí visitar su su tumba sus restos pues es siempre un placer y un placer ha sido de verdad encontrarlos a ustedes muchas gracias y antes de concluir el acto queremos tener un recuerdo al padre Manuel Pradesedo que el pasado 30 de mayo partió a la casa del padre faltando pocos días para la celebración de los actos de clausura del centenario de Juventud Antoniana el padre Manuel fue un gran amigo de Monseñor Rodríguez Carballo que tanto ha sentido su pérdida y al que hubiese querido saludar en el día de hoy sin duda estará disfrutando de cada una de las celebraciones que estamos viviendo en las que nos hubiese gustado contar con su presencia física el padre Manuel nació en 1935 una vida y vocación vivida con pasión entrega y alegría franciscana comenzó su misión como hermano menor en la fraternidad de Sabadell luego fue destinado al convento de San Antonio de Barcelona donde realizó perdón una gran labor apostólica allí fue guardián y comisario de Tierra Santa donde se entregó en cuerpo y alma fueron innumerables las peregrinaciones a los santos lugares a los que tanto amaba finalmente fue destinado a Vila Real su ciudad natal al convento de los padres franciscanos donde fue guardián y párroco y director espiritual de la juventud antoniana fue siempre un hermano franciscano amable y fraterno siempre fiel a Jesucristo y después de estas sentidas palabras que merecía el padre Manuel Prades Edon ahora nos gustaría pedir que suba al escenario el padre Francesc Costa el padre Francesc Costa y los presidentes de juventud antoniana obsequiarán con un detalle a monseñor don José Rodríguez si me ven que me levanto con alguna dificultad porque estos días tengo un problema ya ahí en la pierna y bueno pero no es nada grave ok Gracias. Ahora sí, toca poner el punto y final a este acto. Les damos las gracias por su asistencia, así como a la Fundación Caixa Rural por cedernos sus instalaciones y a la parte técnica por el gran trabajo realizado. Les emplazamos a continuar celebrando la festividad de San Antonio de Padua con la juventud antoniana en una solemne eucaristía que han preparado para mañana a las diez y media en el Convento de los Padres Franciscanos, la cual estará presidida por el mismo arzobispo don José Rodríguez Carballo. Seguidamente tendrá lugar una protección por las calles Bechí, Tremedal, Sant Antoni, Comte al Valle, Plaza de la Vila, Plaza Mayor, Mayor San Domènech, Raval del Carme, hasta llegar al Convento de los Padres Franciscanos. Además, el lunes tendrá lugar una eucaristía por los difuntos que presidirá el director de la asociación, el padre Francis Costa. Muchas gracias por venir y buenas noches. Ahora daremos paso, abriremos la venta y también la firma de libros. Gracias. Aplausos 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 Aplausos